Hace unos días, un par de personas me preguntaban cómo podían ganar dinero transmitiendo películas en Facebook. De alguna forma, esto es una pregunta un tanto generalizada. Hay varias personas que están preguntando esto, que están buscando información sobre esto. Y hoy te voy a compartir algo para que tú ganes dinero con esa transmisión de películas en Facebook. Así de sencillo, así de simple. Pero antes, si aún no te has suscrito, suscríbete en este canal. La mejor forma de que sigas aprendiendo sobre cómo vivir de Internet, cómo crear contenido, cómo volverte un creador de contenido, que créeme, es lo de ahora. Y con eso puedes ganar dinero, volviéndote un creador de contenido, entre muchas más cosas, para que puedas ganar dinero en Internet. No olvides también visitar sin trabajar punto com, donde vas a encontrar muchos recursos, entre ellos los cursos y los libros que te vayan a ayudar bastante para que tú aprendas y sigas aprendiendo cómo vivir de Internet, cómo volverte un creador de contenido. Sin más, vámonos a la respuesta simple y sencilla. ¿Cómo puedes ganar dinero transmitiendo películas en Facebook? ¿Vas a ganar dinero transmitiendo películas en Facebook? No transmitiendo películas. Te explico, todas las películas pequeñas, grandes, de Hollywood, de otros lugares, vamos, de la India, de España, de México, de productores conocidos, desconocidos, de poco presupuesto, de alto presupuesto. Todas las películas tienen derechos de autor, están protegidas en sus derechos de autor, lo que significa que si tú tomas una película, por buena, por pequeña, por mala, por lo que sea, y la transmites en Facebook, porque vamos, son bastantes minutos los que tiene esta película, los transmites ahí, esperando tener resultados, lo más probable es que te ganes una penalización de Facebook o una penalización legal por parte del propietario de este contenido. Entonces, vas a ganar dinero cuando no lo hagas. No hagas esto. Muchas personas están haciendo esto aparentemente porque van a ganar dinero y no, se están metiendo en muchos problemas. No lo hagas, simplemente no lo hagas. Entonces, el contenido es del propietario del contenido, no puedes hacer uso de él. En cualquier momento, podrías ganarte una demanda, tal como te lo menciono. Pero tú puedes crear tu propio contenido. ¿Por qué no creas tu propio contenido? Aparentemente es complicado, pero no. Es realmente sencillo. Vamos con los ejemplos. ¿Te parece? Hace rato veía un video, hoy veía un video muy interesante. Es un canal en YouTube donde están haciendo análisis, están mostrando alguna de la tecnología antigua. Y hace rato veía uno de un disco que él encontró, que esta persona encontró, un CD-ROM, un disco compacto, que encontró del 2000, donde en ese disco se aprendía cómo usar internet. Decía específicamente cómo utilizar internet. Incluso él se reía porque era muy básico. Pero vamos, estaba mostrando ese disco de hace 20 años, de hace 20 años. Y ya tenía un video, ya tenía contenido. Y si todavía filmara, grabara algunos videos más de esto, tendría más contenido. ¿Te das cuenta? Puedes hacer contenido de lo que quieras. En uno de mis canales, que es totalmente dedicado al ocio, un ocio de los 80, de la década de los 80, hace poco, en Navidad, siendo específico, fui a la casa de mis padres y me traje mis juguetes de la infancia. Más o menos unos 5 videos hice conversando con mis seguidores acerca de estos juguetes. Los recuerdos que me traían, de qué se trataba, lo que conservaba, lo que no conservaba, lo que yo quería hacer con ellos. En fin, eso es crear contenido. Puedes crear contenido de lo que quieras. ¿Cómo crear ese contenido? Puedes hablar de lo que te gusta, puedes hablar de lo que no te gusta, puedes hablar sobre tecnología antigua, puedes hablar sobre tecnología actual, puedes hablar sobre tus hobbies, tus pasatiempos, puedes hablar de lo que no son tus pasatiempos en este momento. En fin, puedes hablar de muchas cosas. Aprende a crear tu propio contenido para evitar que tengas problemas legales. Créeme, puedes crear bastante contenido. Crea tu propio contenido y así nadie te va a decir nada. Así no te vas a meter en problemas y ahí sí vas a poder ganar dinero. Por supuesto, es una actividad que te va a tomar tiempo. No se vale que tomes cosas que ya hicieron otras personas y las utilices a tu favor e intentes ganar dinero con ellas porque ellos dedicaron tiempo para hacerlo. Ahora tú dedica tu propio tiempo para realizar todo este contenido y te va a ir muy bien. Yo sé que te va a ir muy bien. También debes dedicarle tiempo, insisto. Esto va a ser a la larga, pero créeme que vas a tener muy buenos resultados. Vas a tener un buen sabor de boca. Por ejemplo, esta comunidad. Esta comunidad está creciendo. Estamos por llegar a mil y créeme que me entusiasma. Para muchos podrían decir, oye, es que son pocas personas. Estamos los que tenemos que estar y te agradezco. Por cierto, quiero aprovechar esto para mencionarte cómo están los lugares, los cinco primeros lugares. Aquí ya lo estás viendo, los cinco primeros lugares. ¿Quiénes nos visitan? ¿Estás dentro de estos cinco primeros lugares? Tu país, el país donde vives, está en estos cinco primeros lugares. Primero, como te puedes dar cuenta, México. Posteriormente, Perú. Y así con los otros países. Dice, los cinco primeros lugares, tu país está aquí. Es una comunidad que está creciendo. Y dime en los comentarios si tu país está aquí. Y si no, ¿por qué crees que no está tu país aún? Déjame en los comentarios. Así es. Podemos y debemos crear nuestro propio contenido. Yo sé que lo vas a crear. Empieza a crecer tu canal, tu comunidad en Facebook, tu comunidad en Twitter, en TikTok. En donde la tengas, empieza a crecer con ella. Aunque tengas aparentemente pocos seguidores como en este canal. Estamos por llegar a mil, lo cual te agradezco y te voy a seguir agradeciendo. Vamos por más, por supuesto, para que sigan aprendiendo cómo vivir de Internet, cómo volverse unos creadores de contenido. Ahí está tu próxima misión, tu próxima tarea. Conviértete en productor. Conviértete en creador de contenido. Sí se puede. Cualquier duda, déjame en los comentarios. Y vamos, dime también si quieres conocer más sobre creación de contenido. Y con todo gusto te realizo más videos al respecto. ¡Suscríbete al canal!